Buenos días, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Hoy he pedido intervenir en este punto del orden del día, considerando que el mismo es de importancia capital, no solamente para nuestra República Bolivariana, sino para todo nuestro pueblo y por supuesto para este Parlamento. El diputado Paisano Carreño, en su pedimento de modificar el orden del día para que no fuese incluido este punto, que repito, es de gran importancia, argumentaba que no debía incluirse el Parlamento en asuntos internos o decisiones internas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo pregunto, ¿y es que acaso el Parlamento Nacional, esta Asamblea Nacional, no debe inmiscuirse cuando es el propio Tribunal Supremo de Justicia que recurrentemente se inmiscuye en asuntos internos de esta Asamblea Nacional, que reiteradamente vulnera nuestra Constitución? Por eso he querido intervenir, no soy especialista en Derecho, no soy jurista, pero soy un ciudadano venezolano que conozco esta Constitución. Voté por ella, trabajé por ella, afirmativamente, para que el pueblo venezolano mayoritariamente pariera, y con mucho dolor ese día, esta hermosa Carta Magna. Y hoy nos duele profundamente cómo se atropella y cómo se viola, se violenta por un poder que se considera prácticamente superpoder. Por eso rechazamos contundentemente eso. Y quiero suscribir en todas sus partes el acuerdo presentado por el colega diputado Ormar Barbosa. Quizás, colegas diputados, haya algo que el Tribunal Supremo de Justicia o la propia Sala Constitucional no ha entendido aún, y es que de los cinco poderes que conforman el poder público nacional, solamente dos de ellos son elegidos por el poder originario, es decir, por el pueblo soberano, y es precisamente la Asamblea Nacional uno de esos poderes electos por el poder originario que representa el querer y el sentir del pueblo. Pareciera, y puedo decirlo, que nunca en la historia de Venezuela y ni siquiera en las constituciones democráticas del mundo se haya visto que siendo el poder judicial, un poder elegido, electo en el seno de un parlamento, en el seno de esta Asamblea, ahora pretenda pasar por encima de este poder legislativo, quien es el representante, he dicho, directo del pueblo, pretendiendo convertirlo prácticamente en un órgano subalterno del poder judicial, y nosotros no podemos aceptar eso. En mi criterio considero que la sentencia de la Sala Constitucional del primero de marzo no es más que un reflejo de un poder que evidentemente no es autónomo, no es imparcial y que lo que pretende a nuestro juicio es querer que esta Asamblea no cumpla su función de investigar, de indagar y de sancionar, tal cual como lo plasma el precepto constitucional. Vemos que la Sala Constitucional del TSJ abusa arbitrariamente de su poder, extralimitándose en sus funciones, haciendo una interpretación en nuestro criterio errada de los artículos 187.3 Constitucional, 222, 223 y 265, por lo cual considero que lejos de ser una interpretación, se convirtió en una reforma irregular de la Constitución. Por ejemplo, colegas diputados, en la decisión de la sentencia, en el resuelto 3.3, referido a las facultades que le da a la Constitución, la sentencia dice, abro comillas, el 3.3 de la sentencia, dice que conforme al artículo 187.3 Constitucional, corresponde a la Asamblea Nacional ejercer funciones sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. Allí los diferencia, Gobierno y Administración Pública Nacional. No es lo mismo, entendiendo Gobierno como todo el conjunto de los poderes públicos nacionales que nosotros conocemos como Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano. Por lo cual, vemos que en el 3.4, dice igualmente esta terrible sentencia, abro comillas, que al interpretar de forma gramatical, lógica, histórica e integral tales disposiciones constitucionales, se observa que la Constitución le atribuye la competencia de control político a la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. Control sobre todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas del Gobierno y la Administración Pública Nacional en los términos previstos en la Constitución y el resto del orden jurídico. Mal puede entonces, preguntamos, el Tribunal Supremo o la Sala Constitucional, decir que no puede ejercerse función de control sobre la Administración Pública Estadal o Municipal. Pregunto yo, ¿acaso los Estados y los municipios no forman parte de la estructura de la Administración Pública Nacional que discutió y podemos buscar los diarios de debate de los constituyentes cuando aprobaron este artículo? He allí la gran equivocación y la gran aberración de estos sesudos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional. Pero más adelante, en el 3.8, colegas diputados, cuerpo directivo, que dice, abro comillas, la sentencia en el resuelto, que tal como lo ha sostenido pacíficamente esta Sala, ese control parlamentario previsto en los artículos 187.3, 222 al 24, extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional y no sobre el resto de los poderes públicos, judicial, ciudadano y electoral, haciendo salvedad del supuesto previsto en el artículo 276 de la Constitución. Que, por cierto, ese 276 de la Constitución es el que obliga al Poder Ciudadano a venir a rendir cuenta. Ellos hacen la salvedad. Y uno se pregunta, ¿cómo es entonces que si tienen que venir a rendir cuenta como hace la salvedad a la Sala Constitucional a este Parlamento, ¿cómo es que no van a revisarse ni puede ejercer ese control sobre esos poderes? Vaya contradicción de estos magistrados en la Sala Constitucional. En otro orden de idea, vemos cuando él mismo establece que en el 3.11 de la sentencia, en su resuelto, dice la Sala Constitucional, abro comillas, que ni antes ni ahora puede calificarse la remoción de un magistrado como un acto administrativo. Se trata sin duda de un acto parlamentario en forma directa, inmediata. Yo de verdad, y como dije al principio, no soy jurista, no soy estudiante de Derecho, pero cuando vimos Administración Pública I, Administración Pública II, la introducción al Derecho en nuestra carrera universitaria, nos enseñaron y nos mandaron a leer lo que llamamos la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y allí indica taxativamente lo que es un acto administrativo, que es toda acción que emana de un órgano del poder público, y aquí hubo una designación de magistrados irresponsables y ilegalmente, y por lo tanto, ese es un acto administrativo, y como lo dice el 81, el 82, el 83, el 84 de la referida ley, esos actos son revocables por el mismo órgano que los imprimió, de tal modo que otra equivocación del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional. Y un sinnúmero de errores en los cuales incurre y que nosotros rechazamos contundentemente. Por eso, yo debo decir que ante esas pretensiones, finalmente, reiterar lo expresado en este mismo lugar por el colega parlamentario Barbosa, y pienso que ante semejante aberración jurídica, este Parlamento jamás puede claudicar en su función e incompetencia que le brinda la Constitución Nacional. Y por tal motivo, cada uno de nosotros debemos seguir ejerciendo nuestra función parlamentaria de investigar, de indagar, de controlar todo cuanto establezca esta Carta Magna y la normativa legal vigente. Así que rechazamos contundentemente la sentencia número 9 del 1 de marzo del 2016 hecha arbitrariamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y ratificamos lo que establece el acuerdo, nuestras atribuciones que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señores, diputados, colegas parlamentarios, todos los días directivos.